¿Qué es el espacio entre las salas y colaborativas? Un lugar en el que compartimos trabajo, vivencias y cuidados. Un espacio es un espacio común, comunen artean lan egiteko. Hortas gaindabe bai, elkarte bat, guzti hori barne biltzen duena eta aukera maten duena lan egitea saratago joateko eta proiektu berriak sortzeko gure bai. Laboratorio Lez egiten duguna da frogatu gure artean, parte hartzeko modu desberdinak frogatzen, bai, erabakiak hartzeko ere herramienta desberdinekin. Zaiatzen gara gure antolatzeko moduan, arre eta ipintzea ez bakarrik gauza produktiboei, baizik eta baita harlo erreproduktiboa hori. Hori kuspegi feminista batetik. Wigitok y cada socia aporta tiempo a la comunidad. Ese tiempo puede ser dirigido a las propias necesidades de la comunidad, pero también a necesidades o apuestas que hacemos por el barrio. Por ello, colaboramos con asociaciones culturales o intentamos crear red en el barrio. Y también intentamos crear red más allá de nuestro barrio. Una de las cosas que hacemos en Wikitoki es el apoyar e impulsar proyectos, tanto de las propias personas que forman Wikitoki como de nuestro entorno próximo a través de convocatorias abiertas que tratan temáticas que nos interesan, como pueden ser la financiación alternativa, atacar alguna de las problemáticas del barrio o abordar metodologías artísticas. Un valor importante para mí aquí quizás es este enfoque en lo relacional y en las relaciones. Otro valor es la búsqueda de horizontalidad o de formas organizativas y de decisión más democrática. Para mí, Wikitoki es un espacio de aprendizaje y de experimentación en la vida en colectivo, en cómo hacer las cosas juntas. ¡Gracias, maravillanzas! ¡Gracias, maravillanzas! La actividad y la vieza en la vida de los escuelos En las primeras formas que se experimentan en sus desvueses, en las ideas y sus propias dudas. Es un espacio que tener a esta limitación y los escuelos que se han desarrollado y lo que estaban en las cosas. En las otras cosas, como los escuelos se han desarrollado. Nada, y la comunidad de asesores en las habitaciones Gracias por ver el video.